Los vecinos de la variada Santa Rosa de Ponce, calle Boca Chica, conviven día a día con la miseria y la ausencia de salud mental de uno de sus hijos. Vecinas del lugar nos escribieron sobre uno de los casos más espeluznantes que podamos reportar a través de Rubén Ayúdame. Se trata del ciudadano Carlos Hernández Gilbert, mejor conocido como Charlie. Lo primero que constatamos al llegar frente a su casa es la cantidad de basura en la que vive. Sus vecinos lo vieron crecer y vieron cómo fue deteriorándose poco a poco su estado físico y mental. La condición de él es que él era del vicio. Sus papás y su mamá eran muy buenos, muy buenos. Pero él decidió coger esa juta del vicio, se fue en un viaje. Preguntamos sobre su familia y este es el cuadro que nos dieron. La hermana no puede atenderlo porque la hermana tiene una carta por el tribunal que ya no se puede acercar a él. El hermano que es abogado tampoco ha bregado con él y entonces él está ahí. ¿Y cómo se alimenta él? ¿Cómo se alimenta? Pues porque la hermana a veces le trae comida por la tarde. Aunque lo ven como un hijo de la comunidad, Charlie, desde hace poco más de tres años, se ha convertido en un tormento para sus habitantes. Representa mucho peligro porque por aquí pasan muchos niños de la escuela. Más las nietas mías, todo el mundo pasa por aquí niños de la escuela y él le tira con todo lo que coge a uno. Más las crianzas, se desnuda totalmente. Él sale, orina afuera y a veces entonces lo que hace es insultando a todo el mundo, policía y todo. No le pueden dar comida porque si yo le doy comida se me subía arriba y me formó un escándalo porque quiere más comida. Y entonces todo el mundo aquí en el barrio la tiene miedo. Durante nuestra visita al vecindario, Charlie se asomó un poco. Las tomas reflejan la condición miserable en que se encuentra, frágil, asustado y sin ropa. Los vecinos han clamado por ayuda sin recibir respuesta efectiva. ¿Qué ha hecho el municipio de Ponce con esta situación? Nada. ¿Y el representante o los senadores del área? Tampoco. No, la policía de Puerto Rico no puede hacer nada. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijeron la última vez que ellos intervinieron? Que no podían hacer nada porque eso es de la única forma que él se pusiera agresivo que matara a alguien. ¿En qué Rubén Sánchez les puede ayudar? Bueno, yo quisiera que hubiera una institución que se lo llevara, que le dieran desayuno, almuerzo, comida, que tuviera una cama, que lo bañaran, que lo recortaran, porque él tiene un mamá de pelo ahí desde que vino y no se baña. Él ahí no tiene luz, no tiene agua, él vive peor que un animal.